Bueno, en lo último que nos pusimos de acuerdo, José Hito y yo, es que... ¿Tú eres mío? Sí. ¿Y yo? Yo soy tuyo, 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 yo soy tuyo. Estamos empatados, estamos empatados. Estamos empatados. José Hito, ¿dónde naciste tú específicamente? Bueno, yo nací en un campo de Santo Domingo que se llamaba Juana Brava. Vaya. Y entonces nací ahí hace muchos años. Yo no me acuerdo cuando nací, sinceramente. ¿Cómo me voy a acordar si hace tantos años? Después de ahí pasé a vivir a la capital. ¿Ok? Sí, porque antes los campesinos, que mi mamá era campesina, ellos emigraban de un campo a otro. Y allá tenían los muchachos y después venían para allá y venían para acá. Y caímos en la capital. Ya. En la república. Porque entonces ahí me crié en un barrio llamado Juana. Juana Brava nací y en el barrio que vivo se llama... ¿Cómo que se llama? Juaniquita. ¿De dónde es? ¿De dónde está acá 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 acá? ¿De dónde está acá 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 acá? En Villajuana. ¿Y tú eras pobre o rico? Yo? Yo soy riquísimo. ¿Tú sabes los cuartos que tengo yo? Los cuartos es el billete, ¿no? Muchos billetes. Yo lo que tengo son muchos problemas. De eso tú puedes estar seguro. Que tengo problemas... Tú sabes que cuando pasan los que no perdonan, que son los años, ahí es que comienzan los problemas. ¿Por qué? Con la patillita y de todo que va el médico y te da una patilla de una cosa. Y cuando tú vienes a ver, tú tienes en tu casa un paquete de patillas que después tú no sabes cuál es que te va a tomar. Y hay veces que te toma la que no es, en vez de la que es. Y entonces ahí vienen los problemas de acidez. Ay, que me siento mal. Pero compadre, fue que usted se tomó la patilla para el catarro. Se tomó el... ¿Tú comprendes eso? Yo te entiendo. ¿Cuál fue tu primer gran número? ¿Mi gran número? Sí, el primero. No recuerdo. No. No, ¿cómo voy a recordar si hace mucho tiempo? Hace mucho tiempo. Pero mira, yo vi entre otras cosas que tú cantaste acá, El son se fue de Cuba. ¿Tú cantaste eso? Eso sí, eso lo canté yo porque yo grabé... Empieza por eso y después te pregunto. Dice... El son se fue de Cuba, llorando de tristeza, se ha ido el manicero y también la mayamesa. Cubano de mi tierra, si pasa por La Habana, no oirá música cubana, porque el son se fue de allá. ¡Qué lindo! Oye, hablando de música cubana y el son se fue de allá, ¿a qué fuiste a Cuba? A jugar pelota no fue, porque yo no soy pelotero y además en ese tiempo no se usaba tanto eso. Yo fui a cantar. ¿Yo fuiste a cantar? Sí, señor. ¿Cómo te recibieron allá en Cuba? Ay, yo jamás pensé que me iban a recibir también, porque cuando yo llegué a Cuba, allí estaba Alberto Beltrán, al que le decían el negrito del batey, ya murió hace un tiempo. Entonces, como el verdadero negrito del batey soy yo, porque yo vivía en Santo Domingo, en un barrio que le decían el batey. Ok. Le decían el batey porque había muchas casitas de llagua y esas cosas que tenían la gente de antes. Ya no se usa eso, ahora son apartamentos. Claro, claro. Dime. ¿Y qué hizo Alberto Beltrán? ¿Qué fue lo que declaró en público? Bueno, Alberto cantaba en CMQ, en el show del mediodía. Ok. Y como yo vivía en casa de Alberto, él me dijo, ven, vamos, que yo estoy en el show. Y yo estaba ahí sentado en la galería, muy tranquilo. Y de un momento a otro, las cámaras se están acercando a mí. Ajá. Digo yo, cuidado si me van a sacar por feo. No, era que Alberto Beltrán ya había dicho que me iba a presentar a mí y que iba a decir que el verdadero negrito del batey era yo. Ok. Y entonces él lo dijo y ahí mismo, pegué, porque él había salido ya de la sonora matancera y estaba en otra compañía y con otro conjunto. Que no sé si se puede decir, porque a lo mejor no se busca un lío. Se fue para la pana hartando él en la cico. Ok. Y entonces él cantaba en la sonora y después para el conjunto, qué sé yo, se me olvidó. ¿Qué conjunto? Un conjunto muy famoso que ve allá, después te digo. Oye, ¿qué pasó en una barbería cubana? Bueno, espérate, esas son de esas, me voy a recotar, señores, me permiten recotarme, porque cuando vienen a mí esas preguntas y estos recuerdos, tengo que recotarme. Oye, tú sabes que yo vivía ahí en Amistad y 208. Ok. Es una que es Amistad y 208 en Lequina y ahí había una, un negocio español, lo que le llamaban una pensión. Yo vivía ahí y ahí mismo quedaba cerca el barrio, ¿cómo era que se llamaba? No importa, la barbería es lo que quiero que me guste. Sí. Entonces, naturalmente, yo salgo a pelarme el pelo cuando lo tenía. Ajá. Porque yo tenía, yo no nací así pelado. No, claro, tenía pelo. Yo tenía pelo así como tú. Ajá. Entonces, yo vi, porque allá también en Cuba le dicen barbería. Claro. Y yo vi una barbería y digo, bueno, aquí mismo que yo me voy a pelar. Y llego yo y entro, y habían cuatro, cuatro barberos, o sea, cuatro sillones. Y yo me senté, jalé una revista de esas que habían carteles, que había muchas mujeres así como las que bailaron conmigo. Muchas mujeres. No tan bonitas como ellas. Claro. Pero de todas maneras, las cubanas, las cubanas todas son bonitas. Las cubanas todas son bonitas. Ya eso es un tumbao que vamos a hacer para la próxima vez. Entonces me siento ahí. Ellos no me exigieron nada. Y yo ahí quietecito, se apiaba un cliente y subía el otro. Y en una yo le dije, oigan, mi hermano, ¿y cuándo es que ustedes me van a pelar a mí? Entonces me dice el cubano, oye, chico, ¿pelate qué? Le digo, mi cabello, no, aquí no pelamos eso, compadre. Me dijo el barbero. Entonces yo le dije, perdónenme. Yo creía que aquí era como allá en mi país, que yo me pelaba en cualquier sitio. Entonces me dice él, oye, ¿y tú de dónde eres? ¿Tú eres guajiro? Entonces yo le dije, no, yo no soy guajiro, yo soy dominicano. ¿Dominicano? Oye, le dijo al otro barbero, mira, este muchacho, ¿tú eres de la tierra de Trujillo? Y yo le dije, sí, señor. Trujillo era el dictador que tenía, lo que yo tenía. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué te preguntaron? Entonces, cuando ellos me dijeron así, que yo vi que la cosa era en serio, yo le dije, me paré y le dije, señores, perdónenme, ustedes me excusan, pero yo no sabía que aquí no pelaban ese pelo. Entonces, cuando él me oyó hablar, me dijo, oye, te voy a decir una cosita que tú haces aquí en Cuba, aparte de lo que dijiste. Bueno, yo canto en CMQ.